Hemos tomado el toro por las astas y hemos convocado a la gente desde vecinos. No somos ningún grupo, no pertenecemos a ningún grupo político, ningún grupo de proteccionistas. Simplemente vecinos. Somos vecinos indignados por el caso, no solamente del ex intendente, sino del caso de Yardino, que Yardino viene con bastante tiempo, con muchos casos graves de animales. Y creo que era hora de hacer una marcha, una convocatoria. Yo prefiero llamarla convocatoria a que la gente sepa que hay una ley que tiene que participar, que tiene que denunciarse, que tiene que animar. La ley Sarmiento, la 14.346, sí. ¿Por qué frente? Sí, bueno, ayer, hace dos días que convocamos y no pudimos esclarecer eso. En realidad yo creo que fue parte de yo que dije, tiene que ser estratégico y tiene que ser un punto donde realmente haga ruido y que presione. No queremos que la causa se archive, a lo mejor, por lo que sé, la fiscal está trabajando bien y viene haciendo las cosas bien, pero queremos hacer presión. ¿Qué saben del avance de los casos judiciales? Bueno, ahí estaba consultando, está investigando, está imputado el ex intendente. Y bueno, venía a hacer algunas preguntas para que nos informen. ¿Y qué es lo que te responden? En realidad la fiscalía está actuando, se hizo el proceder como corresponde. No tenemos muchos más datos, pero sí queremos transmitirle a la gente que se involucre. Usted me decía recién, Elizabeth, que ustedes como que habían recogido el reclamo o la voz que se diseminó en las redes. Obviamente que mucha gente opinó, pero no toda viene a... Nadie hizo la punta, nadie hizo la punta. Todo lo que habían hecho nadie hizo la punta. Le hicimos, no queremos prensa, queremos que esto se lleve, que se siga adelante, que se impute, que nos den una resolución de la causa, tanto este como de Yardino, como Córdoba, como... Y que la gente denuncie. Y que la gente denuncie, que se involucre y con el tiempo que nos ayuden los legisladores a cambiar la ley. Las chicas me han invitado, las estoy acompañando porque, bueno, vos sabes que nosotros estamos acompañando todas las manifestaciones donde la gente está pidiendo algún tipo de justicia y me parece que esto también es más que válido porque por ahí se han dado en el Valle de Punilla muchos temas de violencia hacia los animales. Muchos que no se han conocido, ¿no? Inclusive sí, hay muchas situaciones de malos tratos de muchas formas, ¿no? A lo mejor no tan extremas como estas, pero hay muchas formas. Entonces me parece que, bueno, acompañarlas a ellas, sobre todo en este periodo que tienen, de que no quieren, sobre todo me plantearon que no querían que esta causa quedara en la nada, eso es lo que estaban planteando, ¿no? Entonces, bueno, acá estamos acompañando. Chicas, bueno, básicamente es eso, ¿no? Pedir que la causa avance, digamos, que no quede como en otras en la nada, ¿no? Exactamente, que la causa no quede archivada, que no vuelvan a haber más casos como estos, que se conozcan, por favor, que la gente denuncie, que se anime a denunciar, que existe realmente una ley que va a hacer justicia. Esto es como todo, cuestión de tiempo y proceso justamente para ayudar al no maltrato animal, por favor, que la gente denuncie, que se anime, hoy nos estamos reuniendo. Mirá, justamente ayer un periodista, una periodista de Córdoba me decía, no hace falta ser animalero para que realmente uno entienda lo aberrante y lo horroroso que es la situación. Desde el repudio del hecho mismo, digamos, claro. Exactamente. Nada, gracias, gracias por estar acompañándonos. Basta del maltrato animal y que este hombre pague lo que hizo. Si está loco, manicomio. Si está sano, prisión. Bien. ¿Saben algún avance en la misma causa? Se habla de una imputación, ¿no? Se habla de una imputación, sí. Es lo que se tiene hasta el momento, digamos. He leído que se hizo la presentación en la Fiscalía.